¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero mostrar esta imagen donde salen estas dos figuras de los crossovers de Transformers con Back to the Future y Ghostbusters y bueno, podemos ver aquí en esta imagen, aquí podemos ver a Echotron, es decir, el Echo One de los Cazafantasmas y también podemos ver ahí a Gigawatt, es decir, el DeLorean de Back to the Future aquí podemos ver juntos a estas dos figuras juntas que como yo ya les dije son parte del crossover entre Transformers y la franquicia de películas ochenteras Back to the Future, Volver al Futuro y Ghostbusters de los Cazafantasmas y bueno, espero que estas figuras puedan verlas acá en Chile y si las veo acá en Chile estoy pensando en comprarlas porque me gustan tanto los Cazafantasmas como Volver al Futuro así como también me gustan los Transformers y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao